Bueno, distinto. Sí, distinto. Hay uno que acertó. Ah, sí. Hay un acierto. Hay un acierto. Puede ser que empate, Victoria. Puede ser que se separe aún más Hugo. Que tenga dos de diferencia. Sí. Estoy un poco sorprendida. Nacida en Caracas, ella en 1939. La respuesta correcta es la A, Carolina Herrera. ¡Hugo! Muy bien. La sabía Hugo Asiente. La Tenía en esta final va por los dos millones. Dos millones para Hugo en juego y la posibilidad de volver mañana para el cirujano, 41 años. Me contaba Hugo que es... ¿Cirujano? Perdón. De cirujano. De cirujano. ¿Y de médico? De médico, 43. 43 años de médico y estás cerca de tu retiro, me decías. A fin de año. A fin de año se retira después de toda una vida a la medicina como cirujano trabajando en el hospital, Eva Perón. Exactamente. Bueno, Hugo, está yendo por el segundo millón. ¿Quién va a hacer la pregunta ahora? Ay, Claudia Fontán. Todas las noches te toca. No, no, me muero, me muero. Me late el corazón. Es mucha responsabilidad. Jurado especial, entonces, esta puede ser la última pregunta de la noche en el caso que Hugo acierte, por más que acierte Victoria, no llega a empatarlo. Y también es la última pregunta de la noche si los dos contestan lo mismo. Cada uno mira su iPad, por supuesto. La posibilidad de Victoria es que ella conteste bien y Hugo mal. Así es. Y entonces ahí sigue con vida por el millón, Victoria. ¿Estamos? Ay, Victoria, qué nervios, ¿no? Sí. Y Hugo también con lo suyo, cada uno su camino en los ocho escalones del millón. Quien va a preguntar es jurado especial, jurado invitada, Claudia Fontán. Muy bien, vamos con merengue. Merengue, chico. Ay, Dios, con los nervios. Ay, con los nervios. Le pone onda, Claudia. Merengue. Estamos. Bueno, hay distintos tipos de merengue. ¿A qué tipo de merengue se lo conoce también como suspiro? A, italiano. B, francés. C, suizo. Y D, belga. A, italiano. B, francés. C, suizo. Y D, belga. Bueno, la pregunta puede ser la última. Se trata de cocina con Claudia Fontán. Fueron recorriendo todas las preguntas en los ocho escalones del millón. Con todos los temas, interés general, historia. Ahí fueron todos los escalones que quedaron. atrás, refranes, ciencias naturales, arte, geografía. El jurado, Carmen Barbieri con espectáculos. Martín Lieberman con deportes. Nicole Neumann con moda, con medio ambiente, con cultura vegana. Gino Tubarro y la tecnología y los inventos y Claudia Fontán en esta pregunta que puede ser la última cocina acerca del merengue. Porque en el caso que los dos contesten lo mismo, que los dos acierten o que contesten de manera incorrecta, entonces gana Hugo el segundo millón. Hugo, ¿algo que decir antes de dar vuelta? Estoy muy nervioso. Victoria. Estoy jugada. Mucha suerte para ambos y den vuelta. A ver. Contestaron distinto. Hugo no da más y Victoria tampoco. Esto puede ser que siga, esto puede ser que siga. A ver, entonces, distintas. Hugo, tengo para decirte que tu respuesta no es correcta. No es correcta la respuesta de Hugo, la posibilidad de Victoria que eligió la opción C. Victoria, contestaste la respuesta C, que es el suizo. La respuesta correcta es la A. ¡Vamos! ¡Bien, Hugo! ¡El italiano! ¡Segundo millón! ¡Felicita suerte! ¡Dos millones de pesos! ¡Hugo! ¡Bravo! 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 ¡Excelente! ¡Dos millones de pesos el cirujano! ¡Muy bien! ¡En los ocho escalones del millón! ¡Espectacular, eh! ¡Bravo, Hugo! ¡Bravo, Hugo! ¡Bravo también, Victoria! ¡Hugo! ¡Felicitaciones! No esperaba llegar acá. ¡Dos millones de pesos, uno en la noche de ayer, uno hoy, toda la noche sale o sale y se dio el primero en lograrlo en estos ocho escalones del millón! ¡Lo hizo bárbaro! ¡Lo hizo bárbaro en la noche de ayer y hoy también recorriendo los escalones! ¡Tiene su segundo millón, Hugo!